Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Final Fantasy X 10.2 remasterizado en HD para Playstation 4 Estamos en el barco volador y nos está atacando los enemigos que atacaron el hogar de los Albed, que son de los Guado Pero ahora vamos a ir a enfrentarnos directamente a un enemigo muy grande Será una... mucha de vice... pues nada, sí, dame cuatro remedios Albed, que no estayuna Ahora hay una visita rosa ¡Wow! ¡Eso es enorme! ¿Qué es eso? El guardián Worm, Evre El gran sagrado, protector de Bavelle Ha, 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 ha El árbol rojo tiene los ojos Espera, eso significa que estamos cerca de Bavelle Riku, te escuchas! We're gonna fight that thing Get on deck and show him what you got Go! There he goes again The ferryman asks a high price Como ha dicho Zid, vamos a matar a Efrey ¿Vale? Rival bastante duro, que tiene 32.000 de vida Le podemos robar piedra de agua Y... Y vamos al lío Ahí está, el dragón guardián de Bavelle We gotta keep our distance, boys But we can't let her get too far away Y'all have to tell me when to move But tell me quick, huh This rig ain't so nimble, ¿ya hear? Roger, I'll give the commands No alone You won't Ahí empezamos la batalla contra Efrey Manejo el barco volador Los comandos extra Acercarse y alejarse Permiten cambiar la distancia Entre el barco volador y Efrey Riku y Tidus Son los únicos que pueden utilizarlos Después de que lo pidas Zid moverá el barco volador Cuando llegue su turno Si cambias de idea Usa el comando anular Antes de que Zid entre en acción Vale Tidus Para empezar Se va a tirar prisa el mismo Para poder luego tirarle Freno a él A él No le afecta nada O sea, todos los elementos Son a la mitad ¿Vale? Tenemos que utilizar la ruleta Aunque la vamos a quitar la mitad de vida ¿Cuál? Por lo que queramos Pero que sea uno, claro Agua 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 1800 solo Él nos ataca Bueno Encima falla Perfecto Vale, ahora El falla Le vamos a hacer Freno Muy importante Ahí va Ahí Hará mucho más lento ¿Ve, amigo? Premonición El grupo va de más fácilmente En los ataques Tidus Prisa Agua 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 Te puedes ir Para que entre Kimari Kimari Al de tu ataque al mal de dragón A ver si puedes resolver algo No Perfecto Pero igualmente Tidus Te va a dar Prisa para ti también Lulú Especial concentración Magias Para todos Kimari te puede ir Va a entrar Riku Le va a robar un poquito Piedra de agua Y Tidus Vas a dar prisa A Lulú Ahora toca el turno de Zid Que no va a hacer nada Eh Lulú Ya va a empezar a hacer magia Ya tenemos todo Así que venga Vamos a empezar a hacer magia Vamos a hacer ¿Qué podemos hacer? Piroplu mismo Como no da igual Podemos haber hecho bio Ahora me estoy dando cuenta Riku Toma apetit Eh Riku curanos Anda Por favor A Riku la vamos a usar de Lo mismo ¿Vale? Va a estar curando Todo el rato Riku vete Vuelve Auron A ver Especial Proteger Intimidar Eh Rompecoraza Venga Vale Tiene guardia Técnica Ataque de mora Ataque de mora Plus No Yo creo que no era afectar Pero bueno Ah pues si Prisa ¿Se ha dado prisa al mismo? Si hombre Estas que si Te vas a dar tu prisa Eh Que si Que a lo mejor Venga bio Ah Tiene guardia Al envenenamiento Pues nada Ataco el turbo Tentación Con el Piro Plus Toma 8 Aunque te quite una mierda Y deja de darte tanta prisa Eh Que te vamos a hacer un puto de freno Ah que falla ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Tira para atrás Técnica Rompecoraza Tiene guardia Seguimos Copilos Eh Eh De otro No Auro no tiene prisa Aliento tóxico Madre mía Lulu Vete Eh Cúranos Cúranos otra vez Ah vale Nos cura de todo Que buena eres Eh Riku Nos cura de todo Contigo Bueno Contigo Utilizamos una panacea Y vamos a Subirnos un poquito Al ánimo ¿No? Cuando se pone ahí Modo loco Mirad Petrificante No Si La ha afectado La ha afectado Bueno Auron Eh Estreafuaz 21.000 Le quedan A este enemigo Lógicamente No le vamos a matar No le vamos a enviar Toma por saco Pero son 3600 Con el rompecoraza Estamos haciendo bastante Técnica Ya no tenemos más Puntos De magia Así que nos queda Otra que atacar 800 Bien Falla 700 ¿Ves? Ahora que va a hacer La cosa esta Que lo va a hacer Otra vez El veneno Así que Tiene que llegar Tidus rápido Y Y Y alejarse Lo que pasa es que va a atacarle antes 3000 Buffes Que quita mucho Lo va a hacer Lo hace justo antes Madre mía Si ahora Ahora que no me vale para nada Anda Vuelve Riku Que con tu objeto Si va a poder Yuna Anda O sea Yuna Madre mía Me está haciendo un lío Lulu Ahí está Cura Se le ha estado alterado Ataca Corta distancia Ha fallado todo Menos a Riku Perfecto Auro le está pegando Una paliza Muy seria Vuelve Tidus Date Una panacea Tú sigue con tus piros Le quedan 11000 Le quitas 800 Me vale Date una otra poción Que te da 1000 Por lo menos Ataca Perfecto Atacamos Atacamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uf Nos va a reventar Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar una cola Defensa Tidus No Y ahora en el turno De Lulu Nos vamos Utilizamos a Riku Y que use Su Potente Remedio Albed Que nos de vida Aunque nos va a hacerle aliento Pero bueno Vale Auron Date una panacea Así No te queda otra Y ahora Riku Nos va a volver a A tirar otro remedio Ahí está Le quedan 7000 Así que yo le atacaría Todo Nos hemos quedado Sin prisa Vamos a usar Dos granadas ¿No? Una granada ¡Hala! 400 Le quita 1000 Auron Le quedan 6000 Le queda menos Vamos a usar Otra vez El curar Con el remedio Albed Que le quedan 200 Auron Otro curar más Por si acaso Es que le quita 1160 ¿Eh? 600 Nada Ahora ya es curar Y pegar La coraza Se la va a quitar En nada Si no se la ha quitado Ya que ya se la ha quitado 1000 Fijaos Que le quitamos Muy muy poquito Vamos Kimari Eso Muy buenos Vale Ahora hace aquí El super este Zid Dime que está cerca Por favor Joder No está ni cerca Pero le quedan 1700 Así que va a morir Efrae Vas a morir Tío En manos de Oh La ha dejado Con 85 Para que uno lo reviente Con un Rompebrazo De los buenos H typical Num secuencia Val Bajo Acarte Mel Final Cap Nickel Cap Esfera negra, brazar relajante Y 5000 para cada uno 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 Bien, llegamos Y parece ser que se van a casar Yuna Y Seymour, pero nosotros no lo vamos a permitir ¡Vamos a por ellos! De inicio te hago el turbo, el carga ya salto ¡Turururú, venga! Vamos ya, fiesta Vale, ya sabemos a quien hay que atacar A ese Fuera Vamos a cambiar la formación Quimaren le voy a dejar fuera Voy a poner a Lulu Cuando se queda solo ataca con patada circular 700 700, ojo, eh O sea, que no pega un poco Auron ha aprendido furia Tidus No lo mata Te vas a ir Auron Lo siento mucho Pero necesito la habilidad de curar De aquí la amiga Riku Y Lulu ahora sí va a hacer un piropru de esos buenos 1600 1649 Ahí está Riku ¡Eh! ¿Cómo? ¡Hala! ¡Qué perro! Vamos a utilizar una ultra poción con Auron Dos Sí, sí, venid todos los que queréis a por mí ¡Hala! ¡Fuera! Siempre cuando me ataquéis vosotros con 200 de vida Y no el de fuego ese asqueroso ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí! ¡Esteminio! Eso, Stidus Sacando la fuerza ahí ¡Vamos! Hay que tirar siempre recto Ahora, ¿qué hacemos? ¿Matamos a este o matamos a los pequeños? ¡Cuatro mil! ¡Toma! Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a utilizar ahora Auron Se va a ir Auron se va por Riku Para curarnos Madre mía Tíos tiene 300 Está claro que Lulu lo va a matar Y Riku volverá a usar su remedio Albed Para curar Voy a tardarlo un poquito más ¿Vale? Porque voy a quitar a Tidus ahora Pues que es una bestialidad, ¿eh? Voy a poner a Auron ¡Joder! Os te he dejado a matar de un ataque Claro Da igual, da igual Venga, más, más ¿Cuántos más mejor? Vale, Riku ¡Cúranos! Ahí va, ahí Ahí va, ahí Que tengo 82, chaval Que me va a estar curando mil todo el rato Fuera Auron Arte secreta Sablazo sísmico A los dos Venga ¡Uh! Casi ¿Solo una? Buah, encima fallas Qué malo eres Sí, ya Recordad que no tengo puntos de magia, ¿eh? Nada Esto se ha ido demasiado Esto se ha ido demasiado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Do you not value your friends' lives? Your actions determine their fate. Protect them. Or throw them away. The choice is yours. You are wise. The choice is yours. The choice is yours. ¡Suscríbete! I am sorry, but it is for Yevon. Are those weapons forbidden by Yevon? There are exceptions. No! Throw down your weapons. Let them go. Or else. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? Vale, pues antes de entrar a la prueba Vamos a hacer el desarrollo con los personajes Lo poco que tenemos con cada personaje, ¿vale? Vamos a llegar aquí con Auron Vamos a subir sus dos puntitos de evasión Sus doscientos puntos de vida Y su punto de defensa mágica Lulu va a llegar hasta aquí Cuatro puntitos de evasión Tidus va a coger vida solo Está muy cerca de obtener... ¿Esto qué es? ¿Cura Plus Plus? Prisa Plus Plus, que nos da prisa a todos los del equipo Waka solo va a obtener puntos de magia Ahí lo tenéis Riku... Para arriba Perfecto Va a los tres Y va a obtener 20 puntos mágicos Cosa que no lo uso con ella Dos puntos de poder mágico que tampoco uso Y dos puntitos de fuerza Kimarri Tres más Se va a ir hasta aquí Vamos a obtener 200 puntos de vida más Fuerza Tres puntos de fuerza Y... Veinte puntos mágicos Vale Pues hasta aquí Llega el episodio ¿Vale? Estos 30 minutos bastante intensos Que me han encantado Me encanta mucho esa escena Matar a Efrae Llegar a Bebel Que se van a casar Se cae Yuna Es increíble Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós